Se trata de la entrega de pasto mejorado, el cual le permitirá al productor garantizar la alimentación de sus animales. Hoy el departamento de Granada inicia una nueva etapa. Están recibiendo un bono de pasto de calidad para esa producción y para ese emprendedurismo, que es una de las estrategias principales de nuestro buen gobierno. En el municipio de Iría de Irío, son los que tenemos hoy aquí, se van a beneficiar 250 familias donde se van a hacer entregas de esta semilla. En el fortalecimiento, como te decía, de la estrategia bovina. Por su parte, los protagonistas se muestran optimistas a la cosecha de este año y se mantienen a la espera de las primeras lluvias, las cuales garantizarán la alimentación de sus animales y la excelente producción de sus cultivos. Viene a fortalecer dentro de las estrategias del sistema de producción, consumo y comercio, a ir mejorando los pastos para el ganado, para ir teniendo una mejor producción de leche y carne. Esa era la idea de hoy, de venir a ver qué es lo que vamos a reproducir para el ganado, qué es lo que lo necesita. Ahorita en esta temporada estamos pereciendo con los animales, con el pasto. A cortarla y a ver qué si la ponemos a humedecer primero para que nos pegue después. Desde el sistema de producción, consumo y comercio, también se tiene previsto la entrega de semillas mejoradas y otros bonos productivos. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8. M8